Junio 4 Poseer a Dios He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1.23 Lectura adicional recomendada Juan 1 La utilización del nombre Emanuel lleva implícita el contraste entre la presencia de Dios tal como se manifiesta en Cristo y cualquier otra clase de presencia de la que disfrutara el pueblo antiguo antes de la venida de Cristo. Si este nombre empezó a ser aplicable cuando Cristo se manifestó en la carne, cabe deducir que Dios solo estaba parcialmente unido a los patriarcas de la fe. Aquí tenemos otra prueba de que Cristo es Dios, manifestado en carne. 1 Timoteo 3.16 Cristo desempeñó el papel de mediador desde el comienzo del mundo, pero dado que su verdadera identidad con Dios dependía por entero de la revelación final, se le llama Emanuel cuando queda revestido, por así decirlo, de una nueva personalidad. Se manifiesta públicamente como un sacerdote para espiar los pecados de los seres humanos por medio del sacrificio de su cuerpo y para reconciliarlos con el Padre al precio de su sangre. En pocas palabras, desempeña todos los papeles en la salvación de los hombres. Lo primero que debemos considerar en este nombre es la divina majestad de Cristo. Así podremos reverenciarle tal como merece el Dios único y eterno. Paralelamente, no debemos olvidar el fruto que Dios quería que recibiéramos a través de este nombre. Porque cuando quiera que contemplamos la persona de Cristo como Dios hombre, debemos estar seguros de que, si estamos unidos a Cristo por fe, poseemos a Dios. Meditación El milagro de la encarnación entraña un gran misterio. ¿Qué es Cristo Emanuel para ti? ¿Cómo debemos reverenciarle en nuestras oraciones y nuestra adoración como Dios manifestado en la carne? ¿Cómo debemos reverenciarle en el trabajo cotidiano? En resumen, ¿cómo transforma nuestras vidas cotidianas ver y poseer a Dios? Junio 4 Es sólo a través del espejo de la palabra de Dios que podemos vernos tal cual somos. Y sólo en su gracia encontraremos ayuda para arreglar el desastre que veamos en el reflejo. Lo he visto en sesiones de consejería una y otra vez. Tal vez era un matrimonio, un adolescente molesta, una persona soltera que no sabía qué hacer con su vida o un pastor en problemas. A pesar de las diversas circunstancias, todos compartían la misma base. Todos pensaban que se conocían a sí mismos, pero no era así. Todos pensaban que se veían a sí mismos con precisión, pero no era así. Todos querían que estuvieran de acuerdo con las impresiones que tenían sobre sí mismos, pero no podía hacerlo. Todos sufrían la misma enfermedad, pero la negaban. No me llevó mucho tiempo darme cuenta que estaba experimentando de primera mano la condición humana universal de la que habla la Biblia. Se llama ceguera espiritual. El pecado ciega y, a raíz de esto, el pecado que existe dentro de mí no me permite ver con claridad. El pecado es evasivo y orgulloso. El pecado se justifica a sí mismo y culpa a otros. El pecado se espía a sí mismo y racionaliza sus errores. El pecado me permite sentirme bien con lo que Dios dice que está muy mal. La brújula personal que Dios ha puesto en cada ser humano ha sido terriblemente estropeada por el pecado. No nos conocemos lo suficiente a nosotros mismos y no podemos vernos con la claridad necesaria para determinar qué tan bien estamos haciendo las cosas. Todos sufrimos de ceguera espiritual, pero no solo eso. También somos ciegos a nuestra ceguera. No nos vemos claramente, pero pensamos que sí, y no nos conocemos con precisión, pero estamos convencidos de lo contrario. Esta es la razón por la cual nos ofendemos cuando alguien señala nuestro pecado o nuestros errores. En el momento en que alguien expone nuestras faltas, comenzamos a cuestionar la confiabilidad de su juicio. Por eso, todos necesitamos ayuda. Esta ayuda es un regalo que encontramos en la palabra de Dios. La Biblia, fortalecida por el Ministerio de Convicción del Espíritu Santo, es el espejo más preciso de todo el universo. Si te paras frente a ella, te verás como realmente eres. El diagnóstico preciso de la Biblia es perfecto y debido a que diagnostica tu verdadera condición, la palabra de Dios es capaz de darte una cura eficaz para ella. La eficacia de la cura siempre está ligada a la precisión del diagnóstico. Y estas son las buenas noticias. No tienes que temer la oscuridad que se refleja en el espejo, ya que toda esa oscuridad ha sido cubierta y derrotada por la poderosa gracia de la muerte y resurrección de Cristo. Esa gracia es tuya hoy. Para profundizar y ser alentado, Hebreos 3, 12 al 13.